En el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, tenemos un objetivo primordial. Trabajar por el bienestar de las juventudes en el Estado. Esa es nuestra razón de ser. Ofrecemos vinculación con organizaciones e instituciones. Si eres joven, todo lo que requieres está en nuestro alcance, y si no, te lo conseguimos. Tenemos enlaces con escuelas, organizaciones civiles y colectivos con enfoque juvenil. Recuerda, en el IMPA Joven estamos trabajando por tu bienestar. Y si no lo crees, consulta nuestras últimas convocatorias. Son para ti. El tiempo de los jóvenes es ahora. ¡Morelos Joven!